Nico, Jekka, Nico Ando escribiendo mi vida, yeah Y el barrio que a mi me vio, que me oyó y me abrazó Sabe que yo lo cuidaba de la esquina, yeah Esa es magia del dolor, lo peor y aquí estoy, yeah De chico lo vengo soñando, la vida me espera en lo alto Que mi madre mire del palco, como me como el escenario En esto ya estoy hace años, de eventos ya tengo unos varios Yo me metí con legendarios, dime para cuando me salto Manito dime si en esto estás, porque el tiempo no pienso perder Frente mío la oportunidad, no se me va a escapar otra vez Quiero comerme este puto mundo hasta que me conozcan y vean que estoy bless Perra voy a todo o nada, quiero ser leyenda, no solo el rapper de mes Me ganan las ganas y el hambre, porque no soy un cobarde Que deja todo para mañana, pa' quedarse en la nada y seguir entre chapas y alambres Siempre quise pegarme, pa' estar lleno de Franklins Siempre fue por mis sueños, siempre fue por mi madre Futuro en mi espalda, escucha, ¿por qué tanta confianza? Tengo dos morochas que patean y son mis zapas Baby estoy en la trampa, mis valores no se quebrantan Me apodaron Weetranfer, el que realmente baja data Con la fe no me alcanza, si en verdad no dejan el alma En el último piso pongo el skate, es hora de saltar Cayendo hacia el vacío, si no muero parta las tablas Hoy me siento leyenda y hasta no serlo nadie me baja De chico lo vengo soñando, la vida me espera en lo alto Que mi madre mire del palco, como me como el escenario En esto ya estoy hace años, de vento ya tengo un ovario Yo me metí con legendarios, dime para cuando me salto De chico lo vengo soñando, la vida me espera en lo alto Que mi madre mire del palco, como me como el escenario En esto ya estoy hace años, de vento ya tengo un ovario Yo me metí con legendarios, dime para cuando me salto No soy Pablo pero tengo las cobarts Y ando barriando a las ratas del río va mejor que a mi cuadra No vengan con drogas menores, arruinan las madres que lloran Ya no son personas, son aspiradoras Te miran, te miden, te corren, te roban Voy con la motora chequeando la zona Pero nada cambia, solo empeora Llenan las malas, busco una mejora Y ando con gente que solo mejora Salí de lo oscuro, la vida una sola Que no se malgaza ni una sola hora Y ahora al vecino nos llama a la poli Porque su hijo me escucha en el móvil Dejé la malaria, me puse las pilas Para coronar con el ni con mi homie Dame, dame ese beat Va a partirme un hit on Como nadie lo hizo